Ay, amor, eso está muy alto ¿Sabe? Amor, déjelo que caiga en el agua, amor Contento ya, contento ¿Otra vez? ¿Otra vez? Carlos, ¿otra vez? No, no, la mami ¿A la mami? No, yo no me quiero mojar ¿Otra vez? ¿Otra vez? Carlos, ya dejó Otra vez de allá, Carlos ¿De qué? ¿Usted? Esteban ¿Se va a lanzar otra vez? ¿No? ¿El papi? No, yo no No, no No, no No, papá Má, que vaya Má, que vaya De serio Má, ninguna cosa Ay, muere, señor, que vaya No, no, papi No, no, papi No, no, papi ¿Qué va a lanzar? ¿Vamos a lanzar a grabar el papi? Yo, yo no No, ahorita, ahorita No, no, no se puede meter Má, no No, no, allí Mire, mire Mire, mire Le toca al papi ¿Qué? ¿Dónde duermes? No, yo no, no, no ¡Oye, mi papá! ¡Mi papá! Mira, va el papá, va el papá ¿Mi papá? Mira el papá Ahí te saca el agua de la piscina, amor ¡Mami! ¡Mami, mami! Ya, 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 ya Ya sacó el agua de la piscina, amor Pero frena la cosa Que se balance con el impulso que traje ¡Mami! ¡Uno, dos y tres! ¡Váganos la mala impulsa! ¡Viva! Carlos, cierre la boca A ver, pero cerrando la boca Cierra la boca Pero cierre la boca Cierra la boca Cierra la boca Cierra la boca ¡Gracias!